Música Bueno, bienvenidos al canal Lo que acaban de ver es parte de lo que ya he comentado en redes sociales En foros, grupos, para muchos de los que me siguen Es posible con la CR10 Tanto con la NET A8 En este caso voy a hablar de la CR10 Es posible Si realmente llevo un poco más de tiempo, más dedicación Quedarnos al lado de la impresora Pero si es posible chicos, a todos Hacer nuestras impresiones A temas de 2, 3, 4, 5 colores La cantidad de veces que querramos cambiar las capas Para hacer una pausa en la impresión Y realmente es posible Para muchos lo ven muy complicado Quiero dejarlo claro Que el tema de la tecnología Las impresoras 3D Ha llegado a, yo creo que a todas las casas A todos los hogares Para el tema de llegar a sustituir Y la facilidad de poder sacar cualquier cosa Sin tener que depender de una fábrica Hasta cierto punto Hay que dejarlo muy claro No hablo del tema Lo industrial No hablo del tema de vender piezas No hablo del tema de tener toda la cama Trabajando con 30, 40 piezas Yo hablo para el que quiera dar un capricho En este caso, hablando de drones de carrera Si está buscando la opción de sacar una pieza Con doble color Como llevo yo la funda de Foxer Box Que la llevo en el Landia En el todoterreno como tengo yo En el que resiste todo el tron de pruebas Realmente lo mismo que acaban de ver ahora Son pruebas de unos canopy que estuve sacando Muy fácil Dejar la pieza Empezamos a imprimir a tantas capas Vamos pausando Sacamos filamento Volvemos a meter el otro color Le damos a resumir la impresión A continuar la impresión Y yo creo que sin mayor complicaciones Lo único que sí comento Eso, que estar pendiente del tema de las capas Hay que estar teniendo Prestándole totalmente atención A nuestra impresora 3D Yo en el caso del segundo canopy Que estuve sacando Unas 4 o 5 horas No tenía prisas para sacar estos canopy No sé si eran 3 o 4 horas Lo dejé la primera hora Marché Tuve que hacer varias cosas Cuando volví Pausé cambiando el verde Sacando el verde Y metiendo el siguiente color Después de 10 minutos de impresión Meto color negro Cambio y continúo con el color Yo creo que realmente con la CR10 Es muy fácil Cero complicaciones La verdad que Yo al día de hoy Sigo impresionado con el tema de la CR10 Lo quiero dejar muy claro a todos Cada día veo muchos Instalando Cambiando el firmware Haciendo actualización Mejoras Es lo que yo digo A ver Si hemos comprado la NET A8 por unos 100€ Hablando en tema de España 100€ 115$ Más o menos Estamos hablando por esa cantidad De precio valorado A lo que hay hoy día Actualmente las ofertas Y cupones que normalmente salen Yo realmente digo A ver Después lo que me he gastado Cantidad de ajustes Mejora Filamento Pelea Temas de dejarla Pero calibrada Al milímetro Creo yo Me parece totalmente ilógico Es mi opinión Comprarnos la CR10 Sabiendo que vale Se podría decir Los 300€ 3 veces el valor De lo que pagaríamos Por una NET A 8 Yo realmente es que Sigo un poco Me cuesta creerlo A los que siguen Haciendo cantidad De mejoras A la CR10 Que buscan obtener Mejor acabado Vale Está muy claro eso Que buscan obtener Mejor resultado Tener la impresora Totalmente fina Con mejores ajustes Pero yo realmente Lo que digo Dentro de mi experiencia Dentro Basado a los 4 o 5 meses De uso Con la CR10 Fue sacar de la caja Y lo vuelvo a decir No me cansaré de decirlo 4 o 5 tornillos Estuve imprimiendo Excepto un pequeño problema Que ya lo dejé muy claro Que fue el tema En el eje Z Yo realmente Toqué una tuerca O un tornillo Que no tenía que tocar Que no venía indicado En el tema Del pequeño manual El pequeño folio La hoja Con indicaciones Que nos mandaba el fabricante Pero yo realmente Ni mejoras al extrusor Ni mejoras en la cama Hay muchos que han tenido Problemas con la cama Quien se que está un poco Como abombada Que está un poco levantada Realmente Yo no tuve ningún problema He hecho impresiones De jarrones Que ya los mostraré Más adelante Ocupando todo el tamaño De la cama Y no he tenido Ningún problema Con la CR10 Bueno Era más que nada chicos Para hablar un poco El tema de las impresiones A dos colores Luego lo explicaré Un poco paso a paso Cómo es el tema Cómo hago los cambios Es que yo creo Que realmente no Lo necesita Lo que siempre recomiendo Es Hay que atreverse a probarlo No vamos a estropear No vamos a quemar Nuestra impresora CR10 Por hacer estos cambios A dos colores Dejarlo claro siempre Que bien sea para el tema De casa De hogar Hacerlo para el tema De hobby Para hacer un par De impresiones en casa Yo realmente es que No veo mayor complicación Si vamos a imprimir De una pieza Y a sacar un Un canopy Una funda de móvil Una funda de un protector De motor Un jarrón para casa Algún regalo Que queramos hacer Realmente a dos Tres, cuatro Cambios de colores Que cada quien Los quiera hacer Yo realmente lo que digo Es hay que atreverse Hay que aprobar No dejarse llevar Por los comentarios Que van diciendo Que vamos a tener problemas Al hacer los cambios de color Que las capas No van a estar unidas Entre ellas Realmente lo digo Hay que atreverse Si tenés en casa La CR10 Intentarlo Muy fácil Mirar el tema Al punto donde querramos Hacer el cambio Pausar impresión Sacamos filamento A continuación Metemos el siguiente color Resumir la impresión Para que pueda continuar El trabajo Y yo creo que sin más Chicos Vale Pues nada Están atentos al canal Ya lo había dicho Venimos cargados Con muchísima información De impresión 3D Tanto la CR10 Como la NET A8 Yo creo que sin duda Que va a ser un gran año Para el tema Así como el 2017 Fue un gran año Para el tema De impresión 3D Yo creo que continuamos Este 2018 Avanzando mucho Con el tema De las impresoras 3D Vale Nos vemos En una próxima publicación Un saludo a todos ¡Suscríbete!